¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les tengo un video acerca del abismo que se viene en la 2.5 exactamente un día después de haber subido este video, ¿ok? En el abismo actual tenemos, bueno, enemigos, bueno, tenemos un solo enemigo por sala, ¿ok? Y tenemos por ejemplo el Oni, tenemos la máquina eterna, tenemos el Geragarto, entonces tenemos alas que se especializan para personajes unitarget, ¿ok? En la diferencia que en el 2.5 que se viene, te vas a tener que especializar en equipos multitarget. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver a continuación. Primero, en el piso 2 de sala 1, en la parte 1, tenemos 4 de estos lobitos que estaban en el anterior abismo del actual, que son, por ejemplo, pueden ser atajalados por el ulti de 20, pueden ser absorbidos por el elemental de Kazuha, pueden ser controlados en masa por el tema de Sakharosa, este... y son 4, ¿ok? Y después de haberlos eliminados van a venir lo más probable que estos perros más grandes, ¿no? Este, estos de acá los destruyes con Morganas, ¿ok? Los Morganas con Anju, con cualquiera Nemo que controle las masas, ¿ok? Los destruyes, Permafrost los destruye, ¿por qué? Porque estos perros son de moverse demasiado, entonces los congelas, y no te joden con el hecho que estén moviendo como son normales, y le das por el culo, más nada. Entonces, aquí también Tartaglia, por ejemplo, Tartaglia no, el que es Fireworks, que es con, con Electro, porque aquí esto tiene resistencia a Electro, no hay que ser huevones, y no, meterle el Pyro, ¿man? Entonces tendrías que meterle Hydro y Pyro con esa enling ahí a Operados, recontarrevienta acá también porque es en Aria, también podemos meterle un Hito, que revienta, un Shao, que revienta. Entonces, todos los que sean equipos en Aria, ¿ok? Por ejemplo, también puede ser un Sakarosa Taser, pero lo malo es que se basen con Electro un poco, así que bueno. Pero toda la parte, todo que sea en Aria acá revienta, chicos. Entonces, ya no tener en cuenta, tipo, composiciones que giren a un solo DPS que hagan daño en Unitarryl, por ejemplo, una Yumiya, un Juta, o inclusive una Raiden. La Raiden, tal vez el ataque un poquito, ligeramente en Aria, pero usualmente se enfoca a un solo enemigo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes a los cuatro lobos, no va a atacar a los cuatro, sino va hacia uno. Entonces, hay que tener en consideración eso. También el Chinkyu, el Chinkyu es Unitarryl. En consideración esos detalles para hacerse la vis con todas las estrellas, chicos. Para el lado derecho, que es la segunda fase de la Sala 1, tenemos de estos geodragartos que están en el mundo en Cano y Mía, tenemos cuatro pequeños de 454K de vida y dos grandes de 908K de vida. Lo que yo considero es que van a ir primero los cuatro pequeños y después van a ir dos grandes. Entonces, de nuevo se repite lo mismo que en el anterior lado. Sí, se repite que de nuevo tienes que generar el equipo multitardial, pero hay que tener en consideración que son de elemento hidro y de crío. Entonces, si tú llevas un DPS, por ejemplo, obviamente va a decaer acá, porque no son solo dos de, por ejemplo, son dos de crío, pero son cuatro de hidro. Entonces, ojito con eso, chicos. En área, Xiao revienta, acá, Ito revienta. Todo lo que sea, como lo mencioné, es un rato del otro equipo, pero que no sean de elemento hidro. Y crío tal vez no lo sienta tanto, va a caer un poco el DPS, pero igual revienta, ¿ok? Tal vez bajas un poco menos, pero igual los revientas, ¿ok? Y estos se pueden permaforsear, se pueden quedar quietitos y los revientas. Entonces, los equipos de Morganas van a regresar, porque en el actual le cayeron bastante. Se llevarán, inclusive a la Ganju se la llevaba con derretidos por el tema de que era complicado el tema de bajar, hacer bastante DPS. Prefierta a la Ganju Mail, por ejemplo. Entonces, eso es el detalle de la Sala 1, ¿ok? Vamos a la... Yendo a la Sala 2, chicos. A la Sala 2 vamos a tener... Dos, este... Dos guardiánes de las ruinas. Acá sí, no recomiendo para nada, para nada, llevar DPS físicos, ¿ok? Porque los DPS físicos decaen bastante en este piso. Bueno, en esta Sala, en la Sala 2 va a caer bastante. Este... Aquí igual se repite en la parte izquierda en la... En el First House. Se repite que tienes que llevar aquí multitárgito, ¿ok? Porque son dos enemigos en las ruinas. El Tartar le reventa. Los puedes congelar con Morganas. Les haces el amor codito. Él haces el amor con... El Subcomón, por ejemplo. No sé si haces el Taser. Los revienta. No obstante, en la parte derecha tenemos a un... Al boss de Geo. Este boss que para materiales para Hito. Acá sí tienes que llevar algún maldito Geo para poder romperles la cabeza a estas huevas que bota. Este... Para cuando está volando por el aire, ¿no? Cuando tira se dispersa en tres cabezas, ¿no? Entonces ahí tienes que llevar un Geo sí o sí. Acá que recomiendo. J-W Geo, Shao, W Geo. Este Hito va a ser Dios acá. Hito va a reventar. Entonces siempre hay un Geo en el equipo en esta fase, chicos. Eso es lo clave. Ahora, la siguiente fase va a ser esta de acá, ¿ok? La tercera sala van a ser los monstruitos estos de los critters de la máquina eterna, ¿ok? Los chiquitos. Estos de acá, lo complicado de estos es que estos bones siempre se alejan, ¿ok? Tienen que alejarse, que complicarte la vida con eso. Para esto, o haces dos. Los permafroseas antes que se muevan y los revientas. O te aprendes la mecánica de hacia dónde salta y cómo tú atraerlos. Eso siempre ha habido con esto. O sea, saberte la mecánica de acción de saltar, posicionarte en el lugar que debes estar para que los se junten y los revientas. Eso lo podemos analizar en los directos cuando ya tengamos ese piso. Acá, de nuevo, se repite lo mismo que en los anteriores pisos y en la gran mayoría, a excepción del boss Geo, que es todo multitarget. Multitarget. De acá, multitarget va a ser OP. Después tenemos a los bosses de Encarno y Mía. Estos bosses van a venir con bastante vida, con 1.6 millones de vidas, que es un huevo. Este, y son dos. Lo complicado y que se rumorea es que si tú matas a uno y no matas al otro en 10 segundos, el otro revive el que habías matado. Entonces hay que tener ojo con eso. Otra cosa es que las mecánicas en el mundo abierto, estos por ejemplo suelen atacar por separado. Uno se tiene alejado, se pone en la parte superior y te complica la vida. No se sabe. Y yo la verdad no lo creo que sea así en el abismo, ya que no es el mismo lugar donde suelen ellos ahí... Desplegarse y hacer esas movidas, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso. Se analizará cuando salga del abismo en un día. Pero aquí recomiendo lo mismo. Equipos multitarget, ¿ok? Porque son dos y lo revientas, ¿ok? Y tener en consideración eso. De no matarte a uno y esperar un siglo que matara al otro. Eso sería el medio consejo. Bueno, esto de acá ya lo analizaremos acá en un día. Haré sus abismos. Haré el primero de mí, analizaré composiciones. Y ya lo estaremos viendo a mayor detalle en los directos. Así que si no quieres perderte eso, te dejo ahí mis redes sociales. Y hasta la próxima, chicos. Se cuidan. Gracias por estar en este video.